El cantar del mío Cid, un poema castellano que relata las hazañas del caballero y líder militar, Don Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid campeador, nombrado así por dos títulos recibidos durante sus campañas. El Cid, proviene del árabe que significa mi señor. Dado así por su servicio a Zaragoza. Y campeador se cree que significa, guerrero o luchador, dado desde su toma de Valencia el 15 de junio. El Cid vivió durante la época en la que Castilla y León eran reinos separados. Murió en el 1099 de causas naturales, se dice que durante un ataque musulmán a Valencia, la esposa de Rodrigo. Jimena, heitó el cadáver del Cid a su caballo y lo echó a andar, los musulmanes aterrorizados viendo al Cid regresar de entre los muertos huyeron despavoridos de su ataque. Si se preguntan a este paso, por qué carajo la reconquista tardó casi 800 años. Respuesta sencilla, los reinos católicos cobraban tributos a los reinos musulmanes para no terminar de invadirlos, pues para media reconquista o menos tiempo, ya tenían el poder suficiente para destrozar a los musulmanes. Esto se puede ver con el Reino de León en el que estuvieron varias veces a punto de lograrlo y cuando eran empujados de nuevo, solo se quedaba en nada por un rato hasta que otra vez los católicos dieron a un empujón en la península para volver a ser desplazados otro poco. A partir de cierto punto la reconquista se resume que en cada tanto, los católicos destrozan a los reinos musulmanes y no hacen nada por bastante tiempo hasta el próximo empujón. Finalmente en 1492, Doña Isabela de Castilla junto a Don Fernando de Aragón, apodados los Reyes Católicos, acabaron la reconquista desterrando a Boabdil el Chico. Se dice que tras perder la ciudad y huir, el último sultán miraba hacia la hermosa ciudad que había perdido y comenzó a llorar. A lo que el espíritu de su madre apareció para decirle lo siguiente. Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre. El mismo año, un genovés se presentó a la corte de los Reyes Católicos. Tenía una idea revolucionaria y buscaba financiación. Quería rodear el Atlántico para encontrar una nueva ruta a las Indias tras la caída de Constantinopla, y así fue. Tres carabelas y 120 hombres se pusieron a su servicio. Y el 12 de octubre llegaron a una isla. Ellos no lo sabían en aquel instante, pero levantaron el pilar que sostendría al imperio dominante por los próximos 300 años. El imperio español había nacido. Esta es el 100.